si no vas a hacer nada en esta vida entonces dámela cabrón que palabreo qué es la que hay mi gente qué onda qué hubo qué más what's going on everybody this your man que estoy aquí estoy aquí para aprender un poco de español con los vídeos que ustedes me recomiendan no hablo muy bien el español pero estoy mejorando y hoy ustedes me recomiendan una canción de santa fe clan llamada ojos tumbados ojos tumbados tiene un montón de otra gente no sé quiénes son pero nunca he escuchado la canción y nunca he visto el vídeo pero sé que santa fe clan tiene barras tiene palabreo y por eso estoy aquí estoy puesto para las barras así que si ustedes quieren ver el vídeo conmigo vámonos ahora ok está escribiendo y fumando y elba y empieza duro con rap de verdad con letras de verdad esta canción se trata de barras se trata de palabreo se trata de ser el mejor rap pero que hay vamos a escucharla bien la bola de leandros unos pinches changos con los culos guangos y seguimos haciendo lo mejor que sabemos a eso venimos puro rap callejero siempre con los ojos chinos aquí bien borrachotes el darius con sus sobrinos grabando puro rap del fin no para que sepan aquí están los raperos más pachecos ya la familia alzada se junto con estran récords y junto a los ritmagos no tiene chance muñeco en corto te hacemos un hueco en la cabeza no tienes destreza sí que mejor reza que las cartas ya están sobre la mesa y andamos sobre la misión de levantar bandera y representar la nación aquí la clica pesta kush toda mi nación es mexa vimos un solo camino y nadie va a poner reversa usted que piensa todos los que mira son de calle densa siempre va a pegar dos veces y acciona y no solo piensa me da chingo de gusto ver brillar toda la flota todos con mujeres lindas siempre arriba de la troca cuercos desmadrosos siempre andan fumando mota todos te brindan un pase y nadie trajo la pelota esa es la diferencia recio mi adolescencia primo conectame el micro ya no encuentro competencia ok 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 hay barras por todos lados oh my goodness hay palabreo en todas partes así que necesito que ustedes me hagan algo no sé quiénes son estos raperos soy nuevo para esto soy nuevo así que si pueden en los comentarios por favor díganme quién es cara pero en el orden en que aparece para que yo sepa quiénes son gracias seguimos esta pesada mira mi carnal quesada con 20 ganando lo que con el tiro y con el de h si no va a ser nada en esta pista entonces dámela si no vas a hacer nada en esta vida entonces dámela cabrón que palabreo amela mamala guardate cualquier tipo de comentario cuando tranqui con el neto siempre vigilando al barrio esto es de diario ni más ni menos sin echarle salsa al taco esto es rap crudo y adictivo como tu tabaco no recibí respuesta les dejé la mente en blanco esos güeyes que dijeron el neto no es para tanto y tenga puto por el culito y sin aceite y va para largo para su deleite vente que ando con un bandón está a punto de tronar el cuete y puro loco demente por la zona y por toda la ciudad se escucha nuestro nombre fuerte sonar y canta también una bomba nada de detonar niño soy el karma y me vine a curar por la zona y por toda la ciudad se escucha nuestro nombre fuerte sonar una bomba nada de detonar niño soy el karma y me vine a cobrar y tirando neta con el neto el angelito se la fleta el gerasio unió al reto yo aguanto que le meto el flow completo que se cocina a fuego lento y con esto quiero conseguir el respeto del gueto es que carnal no se trata de usar la camiseta estás mal se trata de que en la ciudad completa y ahora que tengo otra atención que empecé la función luz esta mara acción que vuelve el tiro y el tirano haciendo la fusión la combinación de física técnica lírica y nadie de 16 toneladas de flow como que no como que no si lo había vertido en la otra canción carnal no se trata de usar la camiseta estás mal se trata de quien la ciudad completa carnal no se trata de usar la camiseta estás mal se trata de quien la suda completa oh 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 santa fe clan lo conozco a él en el suelo tomando alcohol así yo me desvelo prendelo poncha y rólalo en mi cuadra puro crazy otro gallo entiendelo cannabis así va prendete la pipa que fuera gripa lo loco no se quita psycho de la chompa puro para arriba viva méxico viva bien firme con mi clica estás con los dueños del bloque tú péndelo y rólate el toque conmigo no se meta ni se bronque que le damos piso aquel que me provoque tinta en la piel yo no cambiaré los ojos tumbados andamos al cien tengo tinta en la piel yo no cambiaré los ojos tumbados andamos al cien los ojos tumbados andamos al cien oh santa fe clan me gusta los mexicanos unidos a la verga perros así no más esta canción es para los amantes de hip hop de verdad de rap de verdad estos hombres pueden rapear tienen barras hasta el infinito y más allá y esto no es todo esto pero si te gustó este vídeo por favor dame un pulgar para arriba y si quieres compartir conmigo y ver más vídeos conmigo por favor suscríbete a mi canal pero gracias por estar aquí conmigo y espero verte de nuevo en el próximo vídeo